Vivimos una experiencia muy importante para los jóvenes y es que la ministra de Ciencias y Tecnologías de Innovación estuvo escuchando a los jóvenes. Yo estuve con la ministra en los diferentes municipios del departamento del Quindío, donde ella se sentó a escuchar las necesidades que tienen cada uno de los municipios y cómo los jóvenes están apoyando esas necesidades que todos nosotros tenemos. Y terminamos en un proyecto que quiere realzar la calidad del café y la protección que nosotros tenemos por medio de las fincas y de la economía del café, que se fue perdiendo desde el año 1999 después del terremoto. Es muy importante reconocer que el departamento del Quindío está activo, los jóvenes están siendo escuchados y es lo que nosotros queremos.